¿Qué onda mis amigos de Poké M? ¿Cómo estamos? Ya hace tiempo que no hacemos video. Bueno, este video lo estoy haciendo aquí con mi teléfono. Hace rato estaba platicando con un camarada, Gabriel, en Facebook. Y me estaba comentando que él, este... ¿Cómo le haría para cambiar los loops o phrase loops más rápido? En vez de irse a las opciones de menú y luego irse a la lista de phrase loops y bajar así los ritmos. Y es un poquito más tardado, entonces yo le dije más o menos una manera que se puede hacer. Y pues quise compartirlos de una vez ahorita aquí en este video con todos ustedes. Y quiero mostrarles más o menos cómo lo hago yo. Y si tienen alguna otra idea ustedes, alguien que tenga la Octopa SP-30, alguna otra forma más rápida, pues lo puede comentar aquí abajito. Y este... Pues vamos a la máquina para decirles más o menos cómo lo hago yo, ¿ok? Ok, usualmente pues cuando elegimos el ritmo, pues ya ven que se va uno a menú, hace este procedimiento, se va uno a donde dice lista. Y pues ahí selecciona uno pues este... El ritmo que quiera uno. Este, por ejemplo, digamos merengue, ¿no? Así que está ahí y pues... Ok. Y en vez de... Para seleccionar otro ritmo o otro phrase loop un poquito más rápido. En vez de hacer otra vez todo el procedimiento de irse a menú y... Etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a quedarnos ahí y después vamos a presionar el botón quit. Aquí está aquí. Y pues vamos a seleccionar donde dice... Phrase list. Ahí mero. Y... Y ahí nos manda de volar otra vez al otro... Al banco donde queramos elegir otro ritmo. De esa manera pues ustedes pueden ir seleccionando los ritmos que quieran un poquito más rápido. Sin la necesidad pues de irse a lo que es este... Otra vez este... Menú y luego la lista. Y todo ese rollo, ¿no? Entonces ahí les evito un poquito más... Más de tiempo para... Para que hagan todo un poquito más rápido. Pues ahí está más o menos el video. Quería compartirlo esto con todos ustedes. Algo rapidito. Algo... Ahí este... Un tip de aquí de Sonido ofrecen las áreas de arreglos de POCA-M. Por supuesto si quieren ordenar los loops y los presets. Háganmelo saber y pues... Ahí estamos en contacto. Voy a dejar la descripción aquí abajito del video. Me pueden contactar en mis redes sociales para cualquier cosa. Este... Si... Tenemos chance pues ahí platicamos y... Y vemos algunas dudas que tengan de repente por ahí. ¿Ok? Entonces... Suscríbanse. No olviden suscribirse a mi canal. Eh... Denle like a este video. Así bien perronón. Porque ya hace mucho que no subía. Y... Voy a tratar de seguir subiendo más videos. Eh... No hemos tenido chancita. Hemos tenido mucho trabajo. Gracias a Dios. Y este... Pero... Ya en tiempecitos vamos a seguir subiendo más videos. Este video lo hice con mi teléfono. Espero que se haya mirado un poquito bien. Para hacerlo un poquito más rápido. ¿Ok? Así es que... Como siempre les digo éxito para todos ustedes. Y por supuesto ya está a la venta mis sudaderas. Los que las quieran comprar. Mis sudaderas. Este... Mi colección personal. Ya las pueden ordenar. ¿Ok? ¿Qué tal mis amigos de Poca M? Les habla su amigo Ferenza Lazar de aquí de Arreglos de Poca M. Y estoy aquí para decirles que ya pueden ordenar mi nueva colección de sudaderas o hoodies. Solamente $29.99. Y por supuesto el envío está incluido. Solamente envíos locales aquí en el área de Estados Unidos. Así es que escoge la tuya. Ordenala. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. En Instagram Arreglos de Poca M. En YouTube. Punto com Arreglos de Poca M. Y por supuesto aquí en Facebook. Para que me regales un like. Ordena tu jury. Ahora. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!